El día de las madres en Chispazos 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 Un aplauso para recibirlo Nos trae noticias, novedades Buenas noches Cuéntanos ¿Cómo se efectuó el sorteo De estos premios? La mecánica es la siguiente Una semana entera he pasado En Nueva York y sus alrededores Visitando las principales agencias de los ecuatorianos Hemos visitado agencia por agencia Una por una Y hemos descubierto Que todos los ecuatorianos Envigan allá por Vigo Acá de Ecuador Los Giros Porque aquí se los paga Rianzeira De inmediato Y todos han salido favorecidos En esta forma Es decir Hemos cogido al primer cliente Que llegaba a la agencia Y le hemos dado la gran noticia Que aquí sus familiares Han recibido la línea blanca Una refrigeradora Una cocina Y un microondas Completamente gratis Vamos a ser extensivos Todos estos premios Gracias al tremendo esfuerzo Que ha hecho Rianzeira Vigo Y por qué no decirlo También chispazos con Canal 1 Que llega a todo Estados Unidos y Canadá Próximamente estaremos también en Europa Haciendo una promoción similar mis amigos Muchas gracias Y me permito felicitar Porque una semana entera pasé en Nueva York Visitando todas las agencias Y aquí están los favorecidos Lo que se cumplió Todos Un saludo Para todos sus familiares en Estados Unidos Así es Un aplauso fuerte Muchas gracias Estados Unidos Y gracias a usted Gracias señor viajero Gracias Muchísimas gracias En nuestros siguientes programas Vamos a tener Vamos a mostrarles a ustedes Todo lo que el señor viajero internacional De Chispazos Nos ha traído Porque vamos a conocer Semana a semana A sus familiares Aquellas personas Que les enviaron el dinero Aquí en Chispazos Pero eso no es todo Los familiares Pueden seguir con esa esperanza A sus familiares De ganar premios A través de Vigo Rianseira Porque próximamente Próximamente Estaremos ya con el sorteo De un carro Un carro Cero kilómetros Así que sigan enviando El dinero A través de Vigo Rianseira La alianza Que si funciona Feliz día Mamitas Feliz día Feliz día Felicidades Un beso para cada una de ustedes Y un abrazo también Feliz día A nuestras amigas Que están allá en Nueva York Que están Que están en Estados Unidos Que están en Canadá Que están en España En Italia En Alemania En Suiza Todas nuestras compatriotas Celebrando el Día Universal de la Madre Y ya lo saben Cuando envíen dinero A sus familiares En Ecuador Hágalo a través de Vigo Para que aquí lo pague Rianseira Y puedan ganar Muchos premios Hemos presentado la entrega De los 11 combos De Línea Blanca De Rianseira Bien amigos Ya regresamos Chao amigas Saludos a Cuenta A Sogues Al Cañar Maravilloso A Gualaseo A Ambato A Guayaquil Que son Las ciudades De todas estas ganadoras ¡Epa! Ya volvemos Señor Con el auspicio De Vigo Rianseira En Chisposos Hemos presentado La entrega De los 11 combos De Línea Blanca Por el Día De Las Enuebres Y cada mañana Que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver Si estás ahí Papás solo se quejan Están juntos No nos dejan Porque soy muy pobre Para ti Ay, ay, ay Ay, mi vida Debo verte a escondidas No nos dejan Gracias.